Mis queridos, amados hermanos, bendiciones del Todopoderoso, le tengo una palabra de nuestro Elohim. Y es increíble porque de verdad que yo me maravillo de él, como él pues nos instruye, nos da su palabra, me habla mi corazón, yo me siento alegre, me siento feliz, y luego entonces lo quiero hablar. Es increíble, cuando vamos en su presencia y le decimos háblame, y él empieza a hablar, tú no puedes callar, tienes que hablarlo, tienes que hacerlo. Y de eso se trata hoy. Mientras estaba escribiéndole a él una carta, le hablaba de la sabiduría. Y cuando le estoy escribiendo, que le estoy pidiendo a él que me dé sabiduría. Y entonces, él me dice que haga un tema sobre la sabiduría. Porque hay personas hoy que escuchan este mensaje, que quieren conocer, y que a lo mejor dicen, guau, pero cómo es que la hermana Karina puede discernir estas cosas y aprender esto. Y es porque yo pido sabiduría todos los días. Y esta sabiduría no tiene nada que ver con institutos, no tiene nada que ver con un maestro que te enseña, no tiene que ver ni siquiera que tú hayas tenido una carrera en la universidad, y que tú tengas una capacidad superior, no tiene que ver con tu clase social. Es increíble que esa sabiduría él se la da a cualquiera. Hasta alguien que no sepa leer ni escribir, porque esa sabiduría es la que viene de arriba. Hoy vemos mucha sabiduría satánica, diabólica y terrenal. Satanás está ahí esperando a ver quién quiere buscar en lo oculto para él darle, y ocupar esa mente, y después destruirlos, despedazarlos. Entonces nosotros buscamos la sabiduría que viene de arriba. Pero para usted obtener esta sabiduría, usted tiene que pedirla, pedirla con fe, y cuando él se la da, miren qué consiste, y le voy a decir, usted tiene que ponerla por práctica lo que le da. Y esa es la llave, esa es la clave, la llave del asunto. A veces dice, pero ¿cómo es que la hermana Karina conoce de las Escrituras sin haber estudiado, sin haber ido a un maestro, ni a un rabino, ni a una escuela? Porque he ido a la fuente de bendición, y esa fuente de bendición está disponible para ti también. Y a veces cuando las personas me preguntan, yo le digo, es que tienes, escucha, yo le doy mi ejemplo, tienes que tener disciplina, tienes que decir, ok, aquí estoy, soy nuevo, soy nueva, quiero que él me enseñe. Primero reconozca que usted no sabe nada, y que necesita aprender. Y luego usted va donde el maestro, pero para usted ir donde el maestro, tomar su clase, usted tiene que madrugar, no puede quedarse dormido. Por eso la Escritura no dice, velad, velen, el que me busca de madrugada, me encuentra. Y no es que usted no le pueda encontrar en otra hora, pero yo le aseguro 100% que si usted le busca de madrugada, hay una seguridad completa de que usted le va a encontrar. Porque él dice, yo amo a los que me aman, y me encuentran los que temprano me buscan. Y si vemos los ejemplos, ¿verdad? El mismo Yeshua dice que se apartaba siendo oscuro para orar. Y si eso era Yeshua, entonces, ¿qué será de nosotros? Pero muchos aman el dormir, y durmiendo usted no va a conseguir nada, se lo digo de una vez. El que me dice, yo quiero aprender, pero no está dispuesto a dejar la cama y a dejar la carne, no es que entonces necesito dormir, acuéstese más temprano. Tiene que hacerlo. Si no está dispuesto a recibir, o sea, hay gente que lo quiere recibir fácil. Ah, no, yo voy a la iglesia que me lo dé el pastor, y si el pastor le está contaminando, no, déjame escuchar a este rabino, que mira, ese rabino tiene mucha sabiduría. Y como tú lo sabes, la única manera de tú saber es tú buscando de la fuente que te va a mostrar cuando te va llenando del Espíritu Santo si lo que tú escuchas va con las Escrituras o es doctrina de demonios. Entonces, esta es la palabra que el Padre me dio hoy. Y se va a tornar bien interesante, y póngale mucha atención. Y por eso le dije que me maravillo, me maravillo porque, wow, yo le digo, gracias, Padre. Me pongo contenta. Cuando Él me habla, yo me pongo tan feliz. Por eso es que el mismo Jeremia decía, yo encontré tu palabra, la entendí, y estaba alegre. Fue un gozo y alegría en mi corazón. Y dice Amos 38, escucha. Si el león ruge, ¿quién no temerá? O sea, si usted está en un lugar y aparece un león y el león está rugiendo, usted sale corriendo, usted se llena de temor, ay, este león me va a tragar. Y si habla el Adon, Adonai, el Eterno, Yohé, Bajé. Y si Él habla, ¿quién no profetizará? Póngale atención a eso. Si Él te habla, ¿quién no profetizará? Si Él te está diciendo a ti cosas, si te está hablando, si te está dando sueños, si te está hablando en su palabra, no busques otro camino. Quédate ahí y busca donde hay. Hay personas que comienzan y se levantan temprano, un día, con mucha gana, y reciben del Padre. ¿Y saben qué hacen al otro día? O a los otros días, vuelven y se duermen y no se levantan más. Y así quieren sabiduría. No puede obtener sabiduría así. Tiene que tocar, al que toca se le abre. Tiene que madrugar, tiene que insistir, tiene que tocar, tiene que escudriñar, buscar, estudiar, escribir, y dar, y hacer. Ahí está la clave en la práctica. Y vamos a ver. Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Elohim, y de la don Yeshua Hamashia, de nuestro Mesías Yeshua, y mira quién se la dirige. A las doce tribus. Que están en la dispersión. ¿Qué es estar en la dispersión? Que están fuera de Jerusalén. Están en los cuatro extremos de la tierra. A las doce tribus, doce tribus de Israel. Es este mensaje. Usted ha visto que, imagínese usted, que a su casa, en su correo, llega una carta. Y la carta diga, María Pérez. Pero usted se llama Josefina Rodríguez. Y usted coja la carta de María Pérez, y la le diría que para usted. Como que, como que eso no, 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 verdad, que no es posible. Porque tiene un destinatario. El problema es que la mayoría de lo que se llama iglesia hoy no entienden que son parte de las doce tribus. No entienden el misterio de los gentiles del que habló Pablo, porque es un misterio que está oculto, pero que él te dice, en Jeremia 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Claro. Pero tienes que dejar de dormir, y clamar, y buscar, y leer, y escudriñar, y estar en oración, y estar... Miren, ¿saben cuándo, cuándo es que me llega la palabra? Cuando yo empiezo a alabar. Yo pongo esta alabanza, y estas alabanzas me conectan con el Creador, y yo, y yo empiezo a adorar, y yo te amo, y yo, guau, qué linda. Estoy ahí gozándome en la alabanza, y de repente me llega la palabra, y tengo, yo se lo he dicho antes, tengo que soltar todo, apagar todo, y comenzar a grabar el mensaje, porque yo... Porque si él habla, ¿quién no profetizará? ¿Quién no va a hablar de parte de él? Yo tengo que dar la palabra rápido, y me da mucha pena que muchos de los que un día, pues me han conocido, pues ya hoy no escuchan los mensajes. Están, pues, desviados, o están cerrados a escuchar a otras personas. Y da pena, da pena, porque la mayoría de ellos no hablan de parte de los himnos. No hablan. Y como usted sabe si yo le hablo de parte de nuestro Abba. Por eso le digo, levántese y busque, y usted se va a dar cuenta si lo que yo le digo viene de él o no viene de él. Yo siempre le digo a las personas, ¿usted quiere saber? Oye, pregúntele, pregúntele a Lava. ¿Puedo escuchar a esta hermana? ¿Ella viene de parte de ti? Porque si usted tiene comunión con él, él le va a responder. ¿Él le va a decir sí o le va a decir, mira, no? Ella está errada, o hasta le va a dar un sueño conmigo, y donde le va a decir que no me escuche. Vaya y dígale, pregúntele, pregúntele. Entonces, si me doy una palabra, yo tengo que dárselas rápidamente, y me gozo. Me maravillo de él. Le doy gracias por la misericordia de hablarme a mí. Pero él habla, y él te quiere hablar a ti, y él quiere usar tus manos, usar tus pies, usar tu boca. Pero si tú te retienes lo que aprendes, y te quedas con ello, y no haces nada, y no le hablas a nadie, entonces no vas a poder recibir más. Entonces, muchos se quedan ahí estancados, porque muchos son oidores y no hacedores, y de eso trata este capítulo 1, y eso es lo que nuestro Abba quiere. Y le dirige esta carta a los que son de las doce tribus de Israel, que están en la dispersión, que están entre los cuatro extremos de la tierra, y lo primero que su pueblo o y su iglesia gentil debe entender es que es Israel, y es algo que no entienden la mayoría. Y esto le cierra el entendimiento para conocer más la profundidad de la palabra. Ahora, dice, hermanos míos, tené por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. ¿Estás siendo probado? ¿Estás siendo pasado por el fuego? Ahora, gózate, alégrate, canta, alábale. Porque esa prueba va a producirte la paciencia, y la paciencia, dice, tendrá su obra completa para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Recuerden que, cuando viene la prueba final, la paciencia de los santos, recuerden, es la que te va a ayudar a perseverar hasta el fin. Ahora, aquí viene la palabra, verso 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a nuestro Elohim, el cual da a todos, aquí dice a todos, mira, a los pobres, a los que no saben leer ni escribir, a los que nunca han ido a la escuela, a lo mejor fueron a un quinto grado, a todos, y abundantemente se la da por cantidad, escucha, no busquemos la sabiduría que viene de los hombres, no le preste atención a aquellos que se dicen ser sabios, mire, desde que usted ve, mire, desde que usted ve el maestro fulano, y usted ve la línea de gente, de miles y miles, alabando a este maestro, salga rápido de ahí, salga rápido, y yo en mi Facebook, yo tengo un Facebook que es para poner mensajes, yo no soy activa en él, pero lo tengo ahí para de vez en cuando poner y subir algún mensaje, yo los tengo ahí, yo los observo, a mí me gusta observar las páginas, como la gente, en vez de buscar la sabiduría que viene de lo alto, que él se la da a todos sin reproche, y abundantemente, él se la da, se imagina que su sabiduría venga del cielo, de lo alto, y usted se llene de gozo, de alegría, y usted proclama, es que usted no va a proclamar la palabra que viene de él, a menos que usted vaya a la presencia de él, reciba de él, entonces usted la ve, cuando usted escucha mi mensaje, yo no quiero que usted se quede aquí, solamente escuchándome a mí, yo siempre le digo que usted tiene que hacer, que usted tiene que buscar, que tiene que proclamar, si va a venir prueba por eso, claro que sí, porque el enemigo no va a querer que usted hable, el enemigo lo quiere callar, tiene que hablar, el tesoro que él le dio a usted, porque él le dio un tesoro, él le dio oro puro, tesoro que él le dio, con esta revelación, de su verdad, en la cual, no le da pena, la cantidad de personas, que están en doctrinas erradas, y dentro de esas congregaciones, no hay personas mansas y humildes, que aman al ladrón, no le da pena dejarlos ahí, usted no decirle nada, escucha, porque el padre está hablando, y por eso le dije, le leí lo de Amos 38, si él habla, ¿quién no profetizará? Tengo que darle la palabra, escuche, ponle atención, entonces, él te la da, pídesela, yo todos los días le pido, dame sabiduría, quita el rol de mí, pídala, él te la va a dar, sin reproche, te la será, y dice, te será dada, pero, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a otra, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna, de ladón, escucha, si yo te doy mi ejemplo, y te digo, que él da la sabiduría, si tú se la pides, pero yo te digo, mira, yo me levanto de madrugada, para buscarla, yo estoy constantemente, buscando de él, y le pido, dame sabiduría, sácame del error, enséñame, pero yo también, a la misma vez, proclamo el mensaje, usted proclame, lo poco que usted conoce, porque mire que es lo que pasa, es como, es como una fuente, que se va llenando de agua, entonces usted le pide, él le da, usted esa agua, que le dio a usted, la da a otro, y él le sigue dando más agua, y usted sigue dando, entonces nos convertimos, en fuente, de bendición, con lágrimas también, pero fuente de bendición, para otros, pero si usted se queda, con el agua, usted no fluye, esa agua se queda estancada, y usted se queda estancado, y usted está ahí, con su fuente, llena de agua, una agua ahí estancada, y usted no da, y que más va a recibir, se va a quedar ahí, pero si usted fluye, esa agua va fluyendo, usted la vacía, y llena, vacía y llena, y yo le aseguro, que las veces que le va a ir llenando, va a ser poderoso, mientras más vacía la fuente, y más agua viva, que circula, le da, usted va a gozarse, alegrarse más, y le pueden llegar, todas las pruebas más grandes, usted va a estar, feliz, de que le lleguen las pruebas, y gozándose, ahora, dice, el hombre de doble ánimo, es inconstante, en todos sus caminos, ¿cuál hombre, de doble ánimo? mira, ese que dice, ay sí, este año, como en todo, vamos a hacer este año, este año, yo voy a estudiar más, o este mes, o este lunes, empiezo, y usted ve, que ya dura un día, y después se va, ese doble ánimo, entonces, nosotros tenemos que esforzarnos, con un solo ánimo, con un solo pensamiento, y un solo objetivo, no, no mirar atrás, que vayamos avanzando, esforzándonos, siendo valientes, y seguir hacia el final, y dice, el hermano, que es de humilde condición, gloríase en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará, como la flor de la hierba, verso 12, bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, la prueba, recibiera la corona de vida, que los hayan prometido, a los que le aman, los que le aman, confían, los que le aman, buscan, los que le aman, hacen su voluntad, dice que él busca, corazones dispuestos, para poner su poder, para llenarle, para darle dones, para llevar ese mensaje, para llevar la palabra, para hacer el bien, para hacer su obra, y mira lo que dice, 17 y 18, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende, de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, él no cambia, él es el mismo, y lo que él dijo, es, y lo que él va a hacer, él lo hará, él no cambia, y él no es hombre, para arrepentirse, y eso va, de dos maneras, una, para tener misericordia, de nosotros, y dos, para tener, pues, lo que él prometió, un juicio, y la consumación, de los impíos, que no se arrepientan, él no va a cambiar, lo que salió de su boca, él no va a hacer, él nos va a corregir, él nos va a limpiar, y nos va a entrar, en su reino, dice, verso 18, él, de su voluntad, escucha esta palabra, él lo quiso, esa es su voluntad, nos hizo, nacer, por la palabra, de verdad, para, para, que seamos, primicias, de sus, criaturas, recuerden, a quien es dirigida, esta carta, a las doce tribus, primicias, de la cosecha, si usted se va, al libro de Apocalipsis, dice que, las doce tribus, que son, primicias, de entre la cosecha, entonces, primicias, es el que madura, primero, es lo que se presenta, primero, hay una gran cosecha, somos parte, todos del pueblo, pero hay un pueblo rebelde, que es esa gran multitud, de todas razas, lengua, nación, yo le estoy hablando, las primicias, ahora mismo, si tú estás escuchando, este mensaje, vas por el minuto 19, y 45 segundos, porque tú, eres primicia, de la cosecha, porque normalmente, el trigo, a los 7 minutos, a los 5 minutos, se va del mensaje, y la cizaña, al minuto, si es que le llega a dar el click, pero si tú estás aquí, todavía, porque tú eres primicia, y él quiere que tú madures, y que tú escuches el mensaje, que tú lo recibas, y lo hagas, por su voluntad, escucha, por su voluntad, él te hizo nacer, de nuevo, tú entiendes, este mensaje, tú entiendes, que tú eres, de las tribus de Israel, porque él, por la palabra de verdad, por la Torah, te ha hecho, nacer de nuevo, para que tú seas primicia, para que Yeshua, te presente, a nuestro Elohim, como primicia, madura, para que él reciba, la cosecha grande, del trigo, ¿me entiende? Yo sé que me entiende, ahora, en el verso 19, dice, por esto, ok, si tú has nacido de nuevo, si tú eres primicia, si tú eres parte de su pueblo, si él te ha revelado esta palabra, tú tienes que proseguir, no es quedarte con la información, mire lo que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, escuche todo el mensaje, no se vaya, escúchelo completo, sea pronto para oír, tardo para hablar, sí, porque hay gente, que empieza por el minuto de otra, y empieza ya a hablar mal, del mensaje, escúchelo primero, analice, sea tardo para hablar, y tardo para ir, y eso va en todos los aspectos de nuestra vida, a veces, alguien quiere ir, dice, se levanta contra usted, y le habla algo, usted escuche, sea tardo para hablar, medite, debería yo responderle a esta persona, y airarme, no, no se aire, aunque somos humanos, y nos airamos, pero sea tardo, no lo hagas rápido, porque hay cosas que nos molestan, pero si lo, si lo pensamos primero, yo le aseguro que, cuando se aire, no va a pecar, pero si usted se adelanta, va a pecar, si alguien se adelanta, a criticar, este mensaje, va a pecar, espere que termine, analícelo, y piense, ah mira, el mensaje era verdadero, o yo soy un hereje, y no se lo que estoy hablando, entonces, hay que esperar, porque a veces, cuando adelantamos nuestras palabras, terminamos pecando, ok, verso 20, porque la ira del hombre, no obra la justicia de los him, 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, y escuche esto, recibid, con mansedumbre, la palabra, implantada, la cual, puede salvar, vuestras almas, si alguien, escucha por ejemplo, este mensaje, y dice, wow, es verdad, yo tengo que hacer esto, esa palabra, implantada, le salva, porque no todo el que escucha, es, o, tiene que recibir la palabra, tiene que creerla, y tiene que luego, dar evidencia, de que creyó, y hacerla, entonces, por eso dicen, el verso 22, pero sed, hacedores, de la palabra, no tan solo, oidores, engañándose, a ustedes mismos, o sea, cuando usted solamente, escucha la palabra, usted se está engañando, a sí mismo, cuántos hoy, solamente escuchan, vamos a ser sinceros, vamos a pensar, por un momento, realmente, yo estoy siendo, hacedor, de la palabra, o solamente, yo estoy llenándome, de información, eso va a depender, de usted, él no le va a obligar, él le va a exhortar, y me usa a mí, para que yo le diga esto, porque lo ama, y porque quiere, que usted sea, usted madure, mire, yo aquí, en mi canal, lo único que le doy, de beber es leche, leche solamente, yo no he podido ir, a las cosas profundas, de la palabra, porque, la mayoría, no la entienden, y de hecho, este mensaje, está sencillo, pero hay mensajes, que yo le envío, que, me emociono, muchas veces, y, yo sé que no lo entienden, yo lo sé, es que lo sé, o sea, pregúntame, cómo lo sé, yo sé, yo lo percibo, no lo entienden, no lo entienden, pero ni, para nada, o sea, entienden, muy superficial, cuando le digo, si le dejo el mensaje, y le dejo los versos, vayan y profundicen, cuántos van y profundizan, cuántos van, y cogen palabra, por palabra, y la analizan, la escriben, muy pocos, muy poquitos, y acaso quizás, tres, dos, muy pocos, entonces, eso es lo que él quiere que usted haga, porque él quiere que usted madure, que usted sea primicia, de su cosecha, verso 23, porque si alguno es oídor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un aspecto su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, mire qué es lo que pasa, mire qué es lo que pasa, si usted no practica la palabra, se le olvida, sino la única manera de poder mantener la palabra, nuestra mente y nuestro corazón, es cuando la hacemos, se graba, se queda, porque mire lo que dice, más el que mira, atentamente, en la perfecta Torah, en la perfecta ley, porque su ley es perfecta, no como algunos dicen, bueno, muchos dicen, la ley es perfecta, y la ley, la Torah, es la de la libertad, es ahora que somos verdaderamente libres, antes nos decían, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, y cuál era la verdad que nos decían, que Jesús murió por ti en la cruz, y que ahora tú no vas al infierno, ni te vas al cielo, esa era la verdad, y que si tú lo aceptas como tu salvador, ya tú te salvaste, no, la verdad, la fe viene por el oír, el oír por la palabra, y la verdad es la Torah, su instrucción, su plan, su redención, el nuevo pacto, todas las escrituras inspiradas por el oír, y es útil, cuando nosotros entendemos este misterio, cuando entendemos quiénes somos, hacia dónde vamos, el plan de salvación, o sea, estamos firmes, estamos ahí construyendo un edificio sobre la roca, esa es la verdad, que te da libertad, que cuando vienen las pruebas, usted está gozoso y feliz, porque usted sabe quién es y hacia dónde va, esa es la verdad, porque la otra verdad que se predica por ahí, esa verdad, es un poco dudosa, porque desde que le llega la prueba, se caen inmediatamente y se van, no, estamos sobre la roca, y cuando vienen las pruebas, aunque nos sople duro, nosotros estamos firmes, sobre ella, no se desbarata, pero el que ha construido sobre la arena, desde que viene la prueba, ese edificio, cae, mientras más conocemos de su palabra, pedimos sabiduría, que él nos enseñe, la ponemos por práctica, más estamos sobre la roca, estamos más firmes, estamos echando raíces, como el árbol que echa raíz, y se queda incrustado en la roca, y que cuando vienen los fuertes vientos, no cae, se puede tambalear, se le puede caer una ramita, una herida, pero se para de nuevo, como la palmera, verdad, esas palmeras que están en la playa, cuando vienen esos huracanes, usted ve que se tambalea, pero ellas están arraigadas, esas raíces profundas, que son su palabra, están arraigadas sobre una roca, agarradas ahí, y aunque el viento sople, usted se para de nuevo, a veces nos quedamos torcidos, pero mira, vuelve usted y se para, entonces, escucha, escucha y ponle atención, mira atentamente, la perfecta Torah, la perfecta ley, y mírala atentamente, porque esa es la libertad, por eso es que el nuevo pacto, es poner la ley en la mente, en el corazón, ah no, pero Satanás dijo, al oído, le susurró a uno, y ese lo puso en un libro, y de ese libro lo enseñaron en escuela, en escuela, en escuela, que la ley fue abolida, y que si usted, mira la ley atentamente, usted cayó de la gracia, usted está en oscuridad, y usted, pues ya usted perdió la salvación, wow, es increíble, como el enemigo engaña, pero pide, si usted no entiende este mensaje, pide sabiduría, que él le abre el entendimiento, a todos, y, escucha, y usted hace, y dice, y persevera en la ley, mira lo que dice aquí, mírala atentamente, esa es la libertad, esa es la verdadera libertad, la que te hace libre, porque él dijo, que el que hiciera su mandamiento, sería especial tesoro para mí, entre todos los pueblos de la tierra, y el que hace su ley, por ella vivirá, y el justo por la fe vivirá, entonces, la fe viene por el oír, el oír que la Torah, la palabra, toda la palabra, entonces, no hay para desechar nada, hay un cambio de ley, la Biblia lo dice, está en Hebreos 7, y quién es el cordero, Yeshua es el cordero, no hay que sacrificar cordero, él es el cordero, una vez y para siempre, y las fiestas hebreas de Israel, no judías, hebreas, porque son de todo Israel, son proféticas, entonces, si hay un cambio de ley, pero la ley, un cambio, es la misma ley, pero el enemigo no quiere, que se guarde la ley, porque la ley es vida, y él quiere la muerte suya, qué increíble, bueno, y mira lo que dice aquí, mírala atentamente, la perfecta ley, la de la libertad, sí, pero hay gente que está diciendo, la libertad es Cristo, él no se hizo libre de la maldición de la ley, te va a decir así, diciéndole a la ley, qué maldita, si la ley es perfecta, y es buena, santa, su ley, su palabra, lo que él dio, lo que habló con su boca, lo que escribió con su dedo, cuánta confusión hay en el pueblo hoy, y dice, persevera en ella, persevera, mire, aunque le digan que no, aunque lo acusen, y le digan que, y le digan a usted, ay, está judaizando, mírase, se volvió judío ahora, olvídese de eso, continúe, persevera en ella, no sea oidor, escucha, no sea oidor, olvidadizo, hacedor de la obra, ah, pero no es que no hay que hacer nada, aquí dice hacedor de la obra, muéstrame tu fe por tus obras, si hay que hacer algo, y lo que usted tiene que hacer es su palabra, lo que esté escrito, lo que, lo que él dice ahí, que haga, porque a veces nos queremos ser como lo loco, pero él nos habla, y nos dice lo que tenemos que hacer, y queremos voltear la mirada, usted sabe, a qué me refiero, entonces, hacedor de la obra, éste será bien aventurado, en lo que hace, si usted pone por práctica, lo que usted escucha, usted va a seguir llenándose de esa fuente de bendición, usted va a retener la palabra, porque usted la hizo, usted la miró atentamente, usted perseveró en ella, usted practicó lo que recibió, y por eso los retiene, ahora, si alguno se cree religioso, sí, porque hay muchos que se creen religiosos, le dice, si usted se cree religioso, mire, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión, del tal, es vana, la religión pura, y sin mancha, y sin mácula, delante de los, en aquí está, para los que se creen religiosos, y hablan mucho, y no refrenan su lengua, y critican, y murmuran, y condenan, al que viene, al que le trae la verdad, al que le reprende en la puerta, la verdadera religión, si usted quiere ser religioso, mire, visite a los huérfanos, y cuando dice visite a los huérfanos, que le hagan bien al necesitado, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha, del mundo, entonces, la misericordia, ahí está, por eso era que Juan, el inmersor, el bautista, le decía, ustedes, quien le enseñó a ustedes, generación de víboras, a escapar de la ira venidera, den fruto, ustedes se arrepintieron, ustedes quieren venir aquí, hacer inmersión, pues den fruto de arrepentimiento, den fruto de arrepentimiento, y que le decía, hacer el bien a los demás, cuál es el, segundo más grande mandamiento, amar a tu prójimo, como a ti mismo, pero no es amarle de boca, ay yo te amo, es hacer, el bien, es orar por ellos, es perseverar, ahí en la oración, por esa persona, es darle la verdad, cuántas personas, que conocen esta verdad, le llega una visita a su casa, el padre le manda una visita a su casa, y no se atreven a decirle, porque le tienen miedo, a lo que le van a reprochar, pero usted tiene un tesoro en su mano, usted tiene que ser valiente, esforzarse, porque usted no sabe, si Elohim preparó ese corazón, para recibir, usted no lo sabe, y si usted tiene miedo, padre quítame el temor, ayúdame, yo sí quiero llevar tu mensaje, póngase en disposición, pídale a él que le ayude, ahora, recuerden, que Jeremia 33 dice, clama a mí, yo te responderé, te revelaré, cosas grandes y difíciles, y mire lo que dice, hay una versión que dice, mire, cosas grandes y difíciles, cosas grandes y inaccesibles, o sea, cosas que no están para todo el mundo, solamente lo alcanza, aquel que clama, pero, usted clama, usted se levanta y clama, 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 y persevera ahí, y usted está escudriñando, y usted está haciendo, es que queremos las cosas rápidas, y cuando queremos las cosas rápidas, caemos en el error, tenemos que, esperar con paciencia, porque él no es tan rápido, como muchos piensan, él se toma su tiempo, a veces nos da, una respuesta rápida, pero a veces toma hasta un año, o meses, pero él responde, en el tiempo que tu corazón, está preparado para recibirlo, hay personas que no han podido, recibir la restauración, porque su corazón, no está preparado, pero tan pronto, tu corazón está preparado, él dice, te vas a quedar callado ahora, te he revelado todo esto, te vas a callar, y mira lo que dice, Deuteronomia 29, 29, las cosas secretas, pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, malas reveladas, las difíciles, las inaccesibles, las ocultas, son para nosotros, y para nuestros hijos, forever, para siempre, para qué, oye, ¿saben para qué él te va a revelar? Aquí te lo dice, sí, porque hay gente que quiere revelación, nada más para hablar, y decir, ay, tengo esta revelación, no, él, te la va a dar, para que usted la cumpla, y lo dice, para que cumplamos, las palabras de esta ley, ajá, está mirando, usted está observando, porque hay gente que no vale, se queda en el pedacito de arriba, ay, el padre me reveló, te reveló para qué, para hablarlo y decirlo ya, para cumplirlo, la palabra de su ley, y eso incluye, la misericordia, el amor, el llevar el mensaje, todo, lo incluye todo, las cosas secretas son de él, y las revela, él te revela, pero si él te revela algo, y tú te quedas con eso, y solamente, y bueno, te lo quedaste callado, ¿sabes qué? ya él no te va a revelar más, eres una fuente ahí, que se estancó, no fluye, agua de vida eterna, ¿me está entendiendo? Entonces, ¿para qué cumplamos? Son para nosotros, son para siempre, él no cambia, lo que él salió de su boca, y si él dijo, que él te va a revelar hoy, él te revela hoy, porque es para siempre, él es una fuente, que fluye, constantemente, agua viva, dame de esas aguas, somos lavados, con esas aguas, nacemos por esa palabra, de verdad, de nuevo, y somos llenos, para dar a otros, recuerden que, Yeshua, te dice, ven, venid, y tomás de las aguas, para que corran, dentro de ti, ríos de agua viva, si usted está lleno, del Espíritu Santo, si usted está lleno, de esos ríos de agua viva, ¿qué usted va a hacer? Quedarse con el fuego, ahí adentro, y no lo va a echar, echa el fuego, echa el fuego, como los dos testigos, que el fuego, consumía al adversario, purificaba, a lo que se querían, ir en contra suyo, ¿sabe qué? Ahí van a pasar dos cosas, usted habla la verdad, esa palabra, viene con el fuego, del Espíritu Santo, y a uno le va a decir, wow, yo tengo que arreglar mi vida, esa persona, se va a convertir, mire, en una alabanza al Creador, su palabra, va a purificar al hermano, a la hermana, pero hay otro que, se va a ir en contra de usted, pero ese, que se va en contra de usted, esa palabra, de fuego, le va a volver ceniza, debajo de sus pies, fuego, que consume, a los adversarios, entonces, usted recibe la revelación, para que cumpla, la palabra, de esta ley, perfecta, la ley, de la libertad, y persevere, en ella, aunque se levanten, todos los demonios, y se levanten, todo lo que tenga, a su alrededor, usted busca, la sabiduría, que viene de arriba, y cuando él le hable, ¿quién no profetizará? ¿quién no hablará? usted tiene que hablar, porque si no, no le va a dar más, por eso usted ve muchos, misterios estancados, y solamente predican lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, usted hasta se cansa, porque no tienen revelación, están ahí, paralizados, en la misma cosa, entonces, usted tiene que proseguir, y eso es lo que yo quiero, que usted prosiga, para que entonces, usted empiece a comer, carne, sólido, madurez, ahora, vamos a una palabra, que le va a dar entendimiento, de todo esto, y lo que los inquiere, y saben algo, yo siempre le voy, a mucha escritura, porque es el padre, que me da las escrituras, y yo digo, wow, porque yo siempre, nunca quiero hablar, nunca quiero hacer los temas largos, o sea, yo siempre tengo como, mirando el tiempo, porque, ¿tú sabes por qué, yo no lo quiero hacer largo? porque no quieren escuchar, tampoco, poco, son pocos, los que se quedan escuchando el mensaje, hasta el final, entonces, a veces quisiera hacer un mensaje corto, como para que lo escuchen, pero al final, ¿saben qué? ¿saben quién no escucha? el que no ama la palabra, entonces, yo como que me preocupo, porque quiero que escuchen, pero a la vez también, yo sé que hay personas que, que aman la palabra, y que no le importa, que el mensaje dura una hora, aquí voy entonces, Isaías 48, oí esto, casa de Jacob, escuchen, vengan, escuchen, casa de Jacob, que ustedes se llaman, por el nombre de Israel, miren como le dice, ustedes realmente son Jacob, parece que la angustia, es para Jacob, y ustedes dicen, que son Israel, no, ustedes todavía tienen que ser procesados, para ser Israel, ustedes se llaman, por el nombre de Israel, ¿cuántos hoy en día se llaman que son Israel, y no son más que Jacob? recuerden que Jacob, tiene que pasar la angustia, para ser Israel, recuerden cuando lucha con el ángel de Elohim, y le dice, luchaste y prevaleciste, ganaste, ahora tu nombre será cambiado a Israel, entonces, ustedes se llaman por el nombre de Israel, escuchen, ustedes salieron de las aguas de Judá, los que juran, ¿por qué dice que salieron de las aguas de Judá? porque recuerden que el pueblo, cuando fue esparcido, salió de Judá, la última dispersión, ¿verdad?, de los judíos, fue de Judá que salieron, porque fue la última tribu que quedó, las diez tribus fueron esparcidas primero, y luego Judá, entonces el último cautiverio sale de ahí, y cuando pasó esto, para el año 70, después de Yeshua, cuando se destruye ahí el templo, ya matan, y hay unos que salen, y esos escapan de la espada, y esos son los hijos de los hijos, de los hijos de los hijos, somos nosotros, esa promesa, más también, claro, los que habían escapado, cuando el tiempo que salieron las diez tribus, de ahí también hubo una, hubieron sobrevivientes, ok, entonces, dice, ustedes, lo que se llaman por el nombre de Israel, lo que salieron de las aguas de Judá, lo que hacen memoria, del Elohim de Israel, ¿cuántos hoy hablan? no, sí, mi Dios es el Dios de Israel, pero miren lo que dice aquí, más, no en verdad, ni en justicia, bueno, ¿me está entendiendo esto? hay muchos hoy, que dicen servir al Dios de Israel, al Elohim de Israel, a Hashem, ¿verdad? a Yahweh, a Jehová, todos, saben que, tienen una Biblia, y la Biblia habla del Elohim de Israel, aunque ellos, no entiendan, que, que son Israel, porque son Jacob, ustedes, son Jacob, casa de Jacob, ustedes son casa de Jacob, ustedes se llaman, por el nombre de Israel, pero yo no le he cambiado el nombre, todavía, porque ustedes, ustedes, que hacen memoria, del Elohim de Israel, que ustedes salieron, de las aguas de Judá, que ustedes juran, por el nombre del Elohim, y ustedes hasta predican, y todo, dice, ustedes no han venido a mí, en verdad, porque de la Santa Ciudad, se nombran, y en el Elohim de Israel, confían, su nombre es, Yahweh, de los ejércitos, lo que pasó, ya antes, lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue, realidad, ahora, todo está escrito, nosotros, tenemos que buscar, la revelación, de lo que está escrito, porque ya lo dijo, cuando nosotros, clamamos, nos revela, lo escrito, para que tú, no diga, que es algo nuevo, estaba ahí, cuántas personas, que nos ven a nosotros, andando en el camino, de la libertad, de la ley, de la Torah, dicen, que esto es algo nuevo, no, no es nuevo, es que está ahí, pero no ha sido revelado, ni se le ha quitado, el velo de sus ojos, porque no han clamado, de corazón, no quieren, o sea, tienen un sobrenombre, como dice aquí, ustedes se llaman, por ese nombre, ustedes, pues hablan, de la Ciudad Santa, ustedes, pues dicen, que confía en él, le vende Israel, pero no en verdad, no en verdad, ni tampoco en justicia, no están haciendo lo correcto, y él dice, yo lo que, lo que hable, está escrito, porque mucha gente dice, no, esto es nuevo, eso de las raíces hebreas, esto es nuevo, esto no es nuevo, está escrito, la restauración de Israel, es una promesa, y la escritura lo dice, lo dice el mismo Pablo, la promesa, él era perseguido, y dice, él día y noche, trabajaba, por esa promesa, que esperaban, alcanzar las doce tribus, y ya leímos, verdad, en Santiago, a las doce tribus, y los discípulos, le preguntan a Yeshua, antes de subir al cielo, vas a restaurar, el reino Israel, en este tiempo, y la escritura dice, en hechos tres, que él está retenido, en el cielo, hasta la restauración, de todas las cosas, en la que tú y yo, estamos hoy, esto es profético, y lo dice ahí, que antes anunciaron los profetas, lo que pasa, que el que está ciego, y no ve, dice que es nuevo, porque no lo ha visto, aquel que no cree en los sueños, porque nunca lo ha tenido, no quiere decir, que los sueños, que el padre está dando, las visiones, no sean reales, es que ellos nunca lo han tenido, y piensan, que como ellos no lo han tenido, eso no puede ser, pero ellos no lo han tenido, por la dureza de su corazón, escucha, tú sabes por qué, él ha tardado, con tantas personas, hoy en día, para darle esta verdad, y revelarle el misterio, la Torah, la libertad, y sean libres, verdaderamente, y se abran sus ojos, y este mensaje, vuelvo y repito, es para las primicias, porque ya los otros se fueron, y si queda alguno por ahí, escuchando, gloria al eterno, porque si hay alguien, todavía aquí, al minuto 45, y 56 segundos, escuchando este mensaje, porque el padre tiene, un plan para su vida, realmente le quiere mostrar, la verdad, escucha, por cuanto conozco, verso 4, que tú eres duro, y barra de hierro, tu servicio, y tu frente de bronce, así es, saben por qué, él no les revela, a muchos, duro, barra de hierro, y tu frente de bronce, porque son duros, para recibir, ahora, a ti, que te ha mostrado, esta verdad, mira lo que él te dice, lo oíste, y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros, ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas, que tú no sabías, no eran nuevas, estaban ahí, pero tú no las sabías, porque hasta el momento que él te las reveló, tú eras duro, y barra de hierro, mire, yo siempre le dije al padre, y por qué tú esperaste tanto tiempo, para revelarme esta verdad, porque yo estaba ahí, buscando, por eso mismo, ¿saben por qué? aquí, aquí te lo sigue describiendo, yo te voy a decir ahora, dice, ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día, las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía, si nunca, escucha, tú nunca habías oído esto, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, mire por qué era que no lo había entendido, no lo había visto, no lo había conocido, ciertamente, no se abrió antes, tu oído, él nos abrió el entendimiento, nos abrió el oído, para que podamos escuchar estas cosas, no porque sean nuevas, o sea, son nuevas para nosotros, creadas en este momento en nosotros, porque él no las ha revelado, pero no es que él no le había hablado, porque ya lo había escrito, desde antigüedad, los profetas, profetizaron todas estas cosas, es un misterio, oculto, inaccesible, pero que cuando tú clamas, y tú eres hijo, él te la da, para que tú cumplas, las palabras de la ley, que increíble, entonces, tú nunca la habías oído, tú sabes por qué, porque estas cosas, tú no las habías escuchado antes, mira por qué, ciertamente, tu oído estaba cerrado, recuerden que él dice, que somos sordos, que escuchamos, bueno, que oímos y no escuchamos, y miramos, pero no vemos ciegos y sordos, bueno, así estábamos, antes de conocer esta verdad, mira, porque sabía, que siendo desleal, habías de desobedecer, por tanto, te llamé rebelde, desde el vientre, de tu mamá, desde que tú naciste, él sabía, lo desleal que tú eras, él sabía, lo rebelde, que tú eras, y que yo era, también muy rebelde, durísima, entonces, él no te podía revelar estas cosas, que ya estaban escritas, pero que ahora él te la muestra, porque tú, tu oído estaba cerrado, entonces, hay muchos hoy, que están sordos, que no pueden entender, no, usted le habla esta palabra, usted le trata de explicar, no la pueden entender, porque sus oídos no han sido abiertos, porque son desleales, y son rebeldes, desde el vientre, ahora, ¿qué va a hacer los himnos? ¿qué va a hacer con esos, que no quieren escuchar, que tienen sus oídos cerrados, que no han podido ser abiertos, ¿por qué? ¿saben por qué no han sido abiertos? porque no tienen un corazón, para obedecer en verdad, no tienen, o sea, él quiere, él se la va a dar, aquel que está dispuesto a obedecer, pero si ya, él te abrió el entendimiento, y él te reveló esta verdad, ahora, ¿qué vas a hacer? por eso él dice, tú lo viste, lo viste, y no lo vas a anunciar, no va a decir nada, mira, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para la alabanza mía, la reprimiré, para no destruirte, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, entonces, ¿qué él va a hacer? trae la tribulación, no va a pasar por la purificación, horno de aflicción, ¿saben para qué? para limpiar a su pueblo, esos que son rebeldes, esos que hoy no escuchan, escucharán, esos que están con espíritu extraviado, regresarán, porque en la tribulación, le van a buscar, entonces, él va a diferir su ira, para no destruir, y va a hacer que el pueblo, entonces, se convierta en una alabanza, y no lo va a destruir, ¿recuerdan el tema? no los destruiré del todo, o sea, hay un castigo, hay una purificación, hay una tribulación, pero es para limpiar a un pueblo, que hoy, hoy, es rebelde, entonces, mire lo que dice el verso 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado, mi nombre y mi honra, no la daré a otro, oye, Jacob, Jacob, óyeme, y tú Israel, miren que le está hablando a dos grupos, recuerden lo que le dije, primicias, aquellos que escuchen, y entienden este mensaje, Jacob, el que necesita pasar, por el tiempo de aflicción, que no entiende este mensaje, que hace rato, que salió, y no está escuchando ahora mismo, y si hay alguien que escucha, vuelvo y repito, porque debe ser parte de esa primicia, mira, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llame, yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero, escucha, él está hablando a dos, uno, a ti, como primicia de la cosecha, y él está hablando también a Jacob, pero Jacob, está ahí, rebelde, pero él lo pasa por la angustia, esa es la gran multitud, de todas razas, lengua nación, que está hoy, en todas las religiones, que, que vive una vida religiosa, que usted lo ve, que busca, pero no de verdad, que, que, recuerden que el principio que dice, oí esto, casa de Jacob, que ustedes se llaman por el nombre de Israel, y que ustedes juran en el nombre de Yahweh, y ustedes hacen memoria, si ustedes están hablando de mí, pero no es verdad, ni es justicia, entonces él le habla a esos, quiero volver para atrás, para que me vayan entendiendo, porque quiero que comprendan bien el mensaje, él está, con ellos, está con nosotros, estará con ellos también, está con los del principio, está con nosotros también, el que está con los primeros, está con el postrero, ok, luego dice, en el verso 14, júntense todos ustedes, y escuchen, quien, 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 levante la mano, quien, hay entre ellos, que anuncia estas cosas, aquel a quien Yahweh amó, ejecutará, su voluntad, en Babilonia, ok, quien va a hablar estas cosas, quien, quien de ustedes, usted entendió el mensaje, se va a quedar callado, le tiene miedo al pastor, le tiene miedo al hermano, le tiene miedo al esposo, a la esposa, al hijo, le tiene miedo, quien va a anunciar, te vas a quedar callado, yo no te lo había dado, yo no te lo había dado antes, porque yo sabía que tú eres rebelde, desde que naciste, y desleal, no eres fiel, pero yo ahora te la mostré, y tú deberías gozarte, y no tener miedo, porque yo he puesto mi palabra en tu boca, para que tú la proclames, no seas oidor de la palabra, sino hacedor de ella, porque el que la oye, se olvida, pero el que la hace, la retiene, y esa retención de la palabra, es la que te va a dar el coraje, la fuerza, para tú perseverar, esa paciencia, hasta el final, y si tú necesitas más sabiduría, y si tú necesitas entender más, de este mensaje, diría al Padre, que te dé sabiduría, sin dudar, porque Él la da, y la da en abundancia, y sin reproche, y se la da a todos, usted ve como la palabra, se va reteniendo, y usted la va organizando, y la va poniendo junta, para que usted pueda entender, entonces, escucha, ¿quién va a ejecutar su voluntad?, usted está en Babilonia, recuerden, salir de ella pueblo mío, por eso, en el verso 20, dice salir de Babilonia, salgan de ese sistema babilónico, y dice, da nueva de esto, con voz de alegría, publiquenlo, en sus perfiles, publiquen la verdad, ay, pero, es que la gente de la iglesia, que yo iba, me van a, me van a decir muchas cosas, y me van a herir, no importa, es necesario, publiquenlo, den la nueva, hablen, publiquen en sus Facebook, en su YouTube, en su Instagram, en donde quieran, en su familia, en sus amigos, háblenlo, y llévenlo, hasta lo postrero, de la tierra, redimió, Yahweh, a Jacob, su siervo, ese Jacob, se convierte en el siervo, y él lo va a redimir, pero él tiene que hacer, el trabajo, y mire lo que dice, en el verso, dice, acérquense a mí, oye esto, desde el principio, yo no hablé en secreto, desde que eso se hizo, eso se hizo allí, estaba yo, y ahora me envió, Yahweh, el Adón, y su espíritu, así ha dicho, Yahweh, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Yahweh, el ojín tuyo, que te enseña, provechosamente, usted me entiende, escuche bien, él te enseña, ¿quién te enseña? Él te enseña, él te enseña, no yo, no el pastor, no el rabino, no esos libros raros, que hay por ahí, el ojín, que te da la sabiduría, que viene de lo alto, tú clama y pide por ella, él te enseña, porque él dice, clama a mí, yo te responderé, no te dice, clama, invoca al pastor, invoca al amigo, invoca, clama a mí, y yo te responderé, entonces, yo soy Yahweh, el ojín tuyo, que te enseña, provechosamente, o sea, es con provecho, no es vanidad, lo que él te va a enseñar, te va a aprovechar, lo que él te va a enseñar, y mire, que te encamina, por el camino, que debes, seguir, es por su camino, no por el camino, de las religiones, engañosas, falsas, y desviadas, ellos no lo saben, hermanos, la mayoría de las personas, no saben, las que están en las religiones, que hay un velo en ellos, porque, eso se quita, cuando ellos, tienen un corazón dispuesto, a entregarlo todo, y a perderlo todo, hay pastores, y hay personas, dentro de iglesias, cristianas, hoy, que no se atreven, a hablar la verdad, para no perder, su posición, para que, no le, no le digan nada, usted lo sabe, posiblemente, alguien esté escuchándome, que sea de esos, yo conozco, que están ahí calladitos, no, yo, yo hago el chaval, yo hago todo, pero, estoy aquí, en la iglesia cristiana, que, que increíble, rebelde, desleal, así te llama, el ojén, te anuncié todo esto, y te mostré mi verdad, y te vas a quedar callado, no vas a hablar nada, ahora, mire lo que dice, así, ha dicho, el ojén, que él es, el que te, enseña, ya nadie enseñará, a nadie, sino que él te enseñará, a ti, lo dice, lo dice la palabra, a través del nuevo pacto, su espíritu santo, nos guía toda verdad, y la unción está en él, y en esa unción, del espíritu santo, no hay mentira, y él te enseña, el camino, dice que tú escucharás, una voz, a tus espaldas, que te dirá, este es el camino, que debes andar, hubo una hermanita, que me dijo, que me estaba hablando, y me dijo, que su pastor, le había dicho, que no me escuche, y parece que hizo caso, porque yo le traté, de hablar, y no me correspondió, jamás, entonces, fíjense que, el pastor, que quiere asegurar, su rebaño, en la mentira, y en el engaño, siempre le va a decir, no escuches a otro, cuál es su miedo, porque, el espíritu santo, te guía toda verdad, y el espíritu santo, es el que te va a decir, si esta palabra, viene de él, o no, entonces, hay personas, que dicen, que tienen el espíritu santo, pero no disiernen, la verdad, de la mentira, no puede ser, no lo tienen, no han nacido de nuevo, son Jacob, tienen que pasar la aflicción, tienen que nacer, de la palabra de verdad, pueden saber mucho, de la escritura, pueden creer, tener revelación, de la palabra, pero no tienen nada, esa sabiduría, satánica, diabólica, no viene de lo alto, entonces, no han nacido de nuevo, pero los en su misericordia, dice que, los va a purificar, y que no lo va a destruir, pero no a todos, recuerden que hay rebeldes, que no van a entrar, y ese tema, lo dimos ya también, ok, y mire lo que dice, verso 18, ay, oh, ay Israel, ay aquellos, que se llaman por el nombre Israel, ay iglesia, oh, si ustedes hubieran atendido, a mis mandamientos, que cosa, yo me imagino el padre, diciendo, wow, si ustedes tan solo, me hubiesen escuchado, si ustedes verdaderamente, hubieran atendido, a mis mandamientos, fuera entonces, tu paz, como un rey, y tu justicia, como las ondas del mar, fuera como la arena, tu descendencia, y los renuevos, de tus entrañas, como los granos, de arena, nunca su nombre, sería cortado, ni reído, de mi presencia, ahí sí que está dura la cosa, porque la escritura dice, que aunque Israel fuese, como la arena, como los granitos de arena, del mar, solamente un remanente, se va a salvar, los demás, un hombre, será borrado, del libro, de la vida, del libro, de la casa de Israel, no entrarán jamás, a la tierra de Israel, por la rebeldía constante, que mantuvieron, si bien, él nos llamó rebeldes, desde el vientre, y hemos reconocido, nuestra rebeldía, y nuestra apostasía, y donde estábamos, pero ahora escuchamos, su verdad, y la proclamamos, y no solamente, somos oidores, sino hacedores de ella, estamos velando, madrugando, y pidiéndole al Padre, que nos dé sabiduría, confiando en él, creyendo en él, perseverando en la ley, de la libertad, cumpliendo la palabra, pidiendo revelación, y continuando el camino, yéndonos, purificándonos, cada día más, entonces, va a purificarnos, nos va a limpiar, no nos va a destruir, y nos entrará en su reino, pero aquellos, que persisten, en la rebeldía, su nombre, será cortado, será raído, borrado, raído, quitado, de la presencia de él, aunque fueran muchos, aunque muchos, por ahí, se digan que son Israel, que son Efraín, no entrarán, serán raídos, serán cortados, por eso, y ahorita ya le leí, salgan, de Babilonia, salí de Babilonia, y huyan, huyan de esas religiones, huyan rápido, y den nuevas, de lo que él te está revelando, a ti, da nueva de esto, sabes cómo, con voz de alegría, con felicidad, Yeshua viene, las cosas, se están preparando, ustedes, esa voz que clama en el desierto, publiquenlo, y llévenlo, hasta lo postrero, de la tierra, porque la redención, de Jacob, su siervo, está cerca, amén, y al final dice, no hay paz, para los malos, dijo el ojín, pero para los suyos, sí, para los suyos, hay bendición, aguas que brotan, fuentes, de vida eterna, deje que sus aguas, corran, reciba ideas, reciba ideas, llénese de él, este es el momento, de verdad, se lo digo, de todo corazón, y cuando él le hable, como dice Amostre 8, hable su palabra, ¿quién no profetizará, si el ojín habla? Amén, pues muchas bendiciones, amados hermanos.